Teodoro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludo con el gusto de siempre, escuchando tus comentarios. Y vivimos dos realidades diferentes, Teodoro. Ayer te comentaba que estoy yo preparando, pues no preparando, porque simplemente es platicar las peripecias de todos los que somos derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde no hay citas para una persona que de repente se enferme, porque lógicamente las citas, ya me di cuenta, se dan a todas las personas hipertensas con diabetes, que son las que cotidianamente tienen que estar bajo vilfilancia. Así que si tú quieres, como a mí me pasó este servidor, necesitaba yo una cita, pues tuve que ir en calidad de, ¿cómo le llaman? A mí que me fue la palabra, en donde tienes que llegar a las seis de la mañana para poder ocupar un lugar. A mí me toca un consultorio, entonces hay que llegar a las seis de la mañana y tú tienes que preguntar espontáneos, se nos dice espontáneos, cuando vas a sacar una cita así. Entonces tienes tú que ir preguntando a la gente, a las personas que ya están formadas, ¿a qué consultorio va? Y ya te van diciendo, pues yo voy al uno, yo voy al dos, yo voy al fin. Y ya se van formando y nosotros los usuarios tenemos que llevar el orden en el cual llegamos para poder respetarlo. Y si llegas a las seis de la mañana, pues a lo mejor te toca el número dos, el número tres o hasta el número cuatro, porque los espontáneos del primero al cuatro son atendidos a partir de las ocho de la mañana, porque ya al filo de las nueve empiezan a llegar las personas que sí tienen cita. Insisto, son personas hipertensas o diabéticas o que tienen alguna enfermedad de las llamadas terminales, ¿no? Y algunos van estrictamente a que les den sus medicamentos. Bueno, hasta ahí hay una cosa. Los consultorios por lo general están saturados, las chicas, las enfermeras que realmente no hay queja con ellas, todas te reciben con una sonrisa conscientes de su papel y conscientes de la situación que prevalece. Te reciben tu carnet y te dicen, tome asiento, ahorita le llamo. Y esa es una frase, pues que ya la tienen hecha, Teodoro, porque cuando te dicen tome asiento y tú volteas, pues no hay ningún asiento, porque todos están debidamente ocupados y ves niños, mujeres, hombres de todas las edades, pues unos sentados, muy pocos los menos y todos los demás de pie porque no hay un asiento. Así que esa frase de tome asiento, ahorita lo atiendo, pues es mero formulismo que se les agradece a las chicas, a las señoras enfermeras, pero que pues no corresponde a la realidad, porque insisto, a eso de las ocho y media, nueve de la mañana, ya no hay un solo asiento. Y ya, bueno, ahí viene la peripecia. Cuando ya entras a consulta, pues también el médico hace lo que puede. En mi caso, me mandaron a hacer unos análisis, a tomarme unas placas. Las placas me las dieron para un mes, los análisis para el mes siguiente. Se me atoraba una cita antier en donde ya acudí al médico y me atendió. Le dije, bueno, lo que pasa, doctor, que los análisis que me pidió, pues me los hacen hasta el mes de febrero. Tengo cita el 7 de febrero. Entonces, aquí le traigo unos que me pidió, pero los otros van a hacer hasta la siguiente consulta. Peripecias que todos y cada uno de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social vivimos. Me encontré con una persona como tu servidor, pues que tenía años que no acudíamos al Seguro Social. Pero lógicamente, cuando estamos en la vida activa, Teodoro, que la salud, gracias a Dios, la tenemos, pues cuando estamos, pasamos a la tercera edad, es cuando empezamos a necesitar. Y ahí te pasa la otra. Te lo voy a practicar ya brevemente porque estamos sobre el tiempo. Llegas a la farmacia, Teodoro, y no hay el medicamento que te receptó el doctor. Y ahí es en donde te preguntas. Entonces, la farmacia de huehuetoca, ¿para qué sirve? La chica que me atiende en la farmacia no me dice, hay que pedirle a huehuetoca o llame usted a huehuetoca. Simple y sencillamente viene.